Hola amiguitos Youtube, estamos en un nuevo vídeo y hoy es la mañana de Reyes, día 7 y los Reyes me han traído un Lego Star Wars, que lo quería mucho, pero no es de las pelis. Es de una serie que quizás ya habéis escuchado hablar de ella por todos los memes que hay de Baby Yoda, es la serie de Mandalorian, es el set más grande que hay, bueno solo hay dos, pero este es el grande y si queréis saber de qué escena es, os recomiendo ver la serie porque no es una peli, se llama Mandalorian y es muy chula, yo me la estoy viendo con mi padre, ya lo hemos acabado. La postra la pagamos ayer, que chulisima. Pero bueno, comencemos ya con el box. Vale, ya lo hemos abierto y aquí están todas las bolsas que tienen. No quiero esticos, yo odio los esticos. Eso es lo que voy a recoger. Tenemos bolsa 1, bolsa 2, bolsa 3 y bolsa 4. Comencemos. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Ya hemos acabado y está chulísimo, este set de Lego, que viene con cuatro minifiguras, el Mandalorian, Karadun y dos Klatunian, me acuerdo que se llamaban, Raiders. Y, obviamente, el ATST, que está chulísimo, este se cae, el otro no porque estaba más bien pegado, pero este sí se cae. Bueno, ahora vamos a enseñar todo lo que tiene este ATST, primero, con esta ruedecita que hay aquí atrás, movemos la cabeza, tiene tres cañones, aquí tiene uno, dos, y aquí abajo tiene el tercero, pero además puede disparar con estas otras cosas que tiene aquí atrás, tiene dos, y bueno, también tiene el espacio de adentro, que puedes poner esta pistola, a ver si la pones dentro, a ver si no se cae, y ahora os voy a enseñar todo, todas las cosas que tiene dentro. Primero tiene lo que ya os he enseñado de la pistola, que está aquí, y también tiene este como, un mando de control, que es un, que es un sticker, es que no enfoca muy bien porque hay mucha luz. y en lo que os había dicho antes, el monstruo es este, este particular tiene un montón, tiene por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, y por aquí, y por aquí, y por aquí. Tiene un montón. Y bueno, hay una cosa que no me gusta este set, si os lo queréis comprar, que las piernas no se pueden mover mucho, no son como los AT, ST, o cosas así, no se pueden mover mucho. Lo único que se puede mover es un poco hacia atrás, pero esto hacia delante no, solo esto ahí, y no se aguanta muy bien. Pero bueno, si os ha gustado este vídeo de YouTube, dadle a like, suscribiros, y si queréis que haga más unboxings de mis regalos de Navidad y de Reyes, comentadlo. Bueno, dadle a like, suscribiros y comentadlo. ¡Adiós!